Hola chicos, muy buenas noches que tal, bueno espero que hayáis tenido un muy buen día la verdad que hemos tenido un día que se puede decir un día de mucho éxito la verdad, aquí hemos tenido de 10 recomendaciones 8 aciertos, ahora vamos a hacer el resumen en Telegram de 2 jugadas, se han ganado las 2 jugadas y bueno, os dije ayer en el vídeo, lo he mandado por Telegram también, ya cuando se ha ganado os dije que no sé, lo de la Roma con el Betis, os dije la Roma le están dando demasiado favorito, el Betis está jugando muy bien es un equipazo, no descartaría para nada que gane el Betis yo lo he jugado, cuota 4.33 y ya muchas personas me lo están enviando por Telegram que lo han jugado tan bien, también me han salido un poco siempre hay gente negativa siempre hay gente negativa, ha habido varios mensajes de gente bueno, bueno, ganó el Betis pero ya en los últimos minutos no sé qué, da igual señores como si sale en el último segundo, se gana, se gana así que quedó dicho ahí, tampoco lo mandé como una recomendación lo mandé como un comentario y que lo veía bastante posible que podía ganar el Betis da igual si yo lo mandé como recomendación o no la verdad que la gente lo ha ganado y eso es lo que importa así que muy contento por la gente que se ha ganado un buen dinero la verdad es que sí bueno, vamos a hacer el resumen tampoco, ya sabéis, no me gusta presumir ni celebrar mucho porque mañana viene otro día y si celebramos mucho hoy, nos desconcentramos y mañana nos vamos para abajo así que nada, hay que seguir y ya está cuando sale mal hay que seguir cuando sale bien hay que seguir y no queda otra no, vamos a ponernos a oh, celebramos, la rompimos hicimos no sé qué, nada que si luego perdemos mañana ya estamos haciendo ridículos así que nada, pero muy contentos así que verdad vámonos, el primer partido que teníamos que el Unión Berlín marca gol fijaros que se quedó con roja la verdad que son partidos más raros los de Europa League se queda con roja y bueno es un equipo bastante super Unión Berlín al Malmo y consiguió hacer su gol así que perfecto el Mónaco, pues tuvimos la mala suerte de la roja ya os digo siempre a mí cuando hay una roja es que no me gusta no me gustan esos partidos sí que es verdad que el Unión Berlín no se ha metido gol con roja pero no me gustan ya encima, después de la roja veis que mete nada más la roja el gol, el primer gol del Mónaco el 2-0 luego minuto 47 y nada, 3-0 y ahí ya pues complicados los cones así que es verdad que ha sido la primera parte la que nos ha cagado la jugada con solo dos córneres la segunda parte 5 nos quedamos a un córner en este partido la Real Sociedad que gana el mes una mitad ganó 0-2 la segunda parte con goles de Silva y Luz Tondo así que bueno este se nos da este resultado subió la cuota fijaros estaba a 1-50 ganar la Real Sociedad subía a 1-70 os dije que tenía bastante baja la Real Sociedad pero bueno, aún así es un equipo mejor que el Seri Tiraspol así que bueno se nos dio que más teníamos el Arsenal más 2,5 2-0 rápido al minuto 27 y ya llegó el 3-0 casi al final pero llegó así que sin problemas el Arsenal más 2,5 el Friburgo más 1,5 también partido muy cerrado que iba a 0-0 al descanso luego marcaron dos goles en la segunda parte por lo que se nos da el 1,5 el Betis su gol como hemos dicho aquí fuimos con esa recomendación que marca gol y se dijo que no sé yo lo veía a una cota fijaros que subió a cuota 5 al final yo lo tenía en 4-33 pero bueno no sé yo me parecía exagerada no digo que esquiva ni dije siquiera ni lo mandé como recomendación que juega así que gane el Betis solo dije el comentario yo creía que el Betis podía ganar y que la verdad que era una cuota muy buena como para arriesgar algo ahí y fijaros fijaros que que al final ha ganado teníamos que marcar gol lo marcó y se nos dio y luego la Conference League o como no sé como lo he dicho pero en fin el West Ham que marca gol marcó su gol se nos falló el del Gen ¿dónde está el Gen? por aquí el 1,5 fijaros encima super favorito el Gen le meten el minuto 37 no fue capaz de meter en la segunda parte ni un gol 7 tiros a puerta fijaros como es el fútbol por eso esto de esto de no la posesión y yo tuve más ocasiones que no que no que esto no que esto no vale para nada esto se trata de meter goles 2 tiros a puerta a un gol 7 tiras a puerta 0 goles 61% de posesión 10 corners 20 remates en total contra 10 si muy superior lo que queramos ¿cuál es el resultado? 0-1 así que y nos fastidió el 1,5 ¿no? el Gers Fiorentina más 7,5 corners se nos da con 11 corners 10 corners de la Fiorentina Gers suele ser buen equipo a los corners tanto hace y recibe hizo poquitos también la tarjeta roja que la tarjeta roja fue ya en la segunda parte pero bueno podría haber hecho alguno más y el Villarreal Handicam menos 1,0 gana el Villarreal 5 a 0 fijaros que no iba tan fácil el partido ya en los últimos minutos un hat-trick de Morales que salió salió el minuto 46 y bueno del 76 al 88 se hizo ese hat-trick así que bueno los resultados 8 aciertos 2 fallos y le añadimos el del Betis para quien lo jugara pero bueno eso fue ya digo un comentario vamos allá a Telegram aquí nos tocó llorar con las tarjetas llevaban 0 tarjetas teníamos el partido del West Ham más de 3,5 tarjetas 0 tarjetas al descanso con 14 faltas el partido del Mónaco 5 o 6 faltas roja 2 amarillas y bueno yo a veces alucino y gracias a Dios se nos dio una segunda parte hubo 5 tarjetas creo que hubo al final aquí lo tenemos ganado vale importante como siempre os estoy dando consejos ayer os dije que esa gente que manda un partido probabilidad 100% eso no existe no hay ningún partido que tenga 100% de probabilidad así que bueno siempre seguid gente que haga las propias apuestas que os envían porque eso es otro defecto del que os hablé el otro día que siempre me anda criticando y luego de 6 partidos de Champions que lanzó su apuesta famosa que me mandó acertó uno uno y de milagro este personaje no hacía nunca las apuestas que enviaba claro así es fácil yo me puedo poner a recomendar un montón de cosas y yo ni lo juego entonces siempre seguid gente que veáis que hagan las apuestas que jueguen su dinero que que también arreglen su dinero si no es fácil yo puedo recomendar incluso que hoy quedaba tal partido 3 a 3 y si luego se da presumo pero ni lo juego vale entonces siempre mandamos las jugadas vale tocaba llorar un poco ahí como pone luego el Betis el más 2 y medio teníamos también segunda segunda apuesta que lanzamos en Telegram más 2,5 y nos vino perfecto ese gol del Betis para las dos jugadas de aquí para que veáis que aquí uno no miente aquí estaba la jugada de que gana el Betis vale cuota 4,33 como os he dicho hay quien lo pilló en cuota 4,75 en cuota 4,20 bueno hay algunos más mismos en los pantallazos y bueno pues muy contento porque haya ganado la gente claro que sí para eso lo hacemos no obviamente intentamos aprender todos cada día y bueno vosotros yo y todo el mundo y bueno siempre hay que hacer las cosas serias así que bueno estos son los partidos que tenemos para mañana empieza la liga australiana la liga australiana siempre nos da nos da de gustos también pero normalmente nos da alegrías así que bueno juegan Melbunes City con el con el Western si no estoy mal el Western fue el campeón de la última liga no sé si fue esto los playoff no esto ha sido copa me he olvidado de mirar esto aquí creo que fue la final esto fue la final fue el partido de la final el que inicia la liga vale así que veis ganó el Western la liga me sonaba pero no recordaba tengo dos opciones para este partido me gusta por un lado que el Western hace su gol normalmente le suele hacer siempre gol de visitante es un equipo un equipo duro suele ser bueno a tarjetas aunque no voy mañana con las tarjetas vamos a esperar a otros partidos o vamos a esperar un par de jornadas pero bueno eso es una opción que el Western United marca gol y la segunda opción es que el Melbunes City saca más córner vale el equipo que saca más córner en el partido es el Melbunes tiene que sacar mínimo un córner más vale si empatan a córner perderíamos y obviamente pues si el Western saca más córner perderíamos vale el gol del Western no he visto cuánto cuánto esté de cuota pero bueno si vemos aquí cuánto paga el ambos marcan a ver el ambos marcan paga un 80 bueno yo creo que debe estar en 1.30 1.40 el gol del Western vale y que el Melbunes saca más córner estaba en 1.36 hace un rato que lo vi vale así que esa es la opción partido entre los dos primeros en Singapur yo soy esta liga me gusta bastante a mí a los goles tenemos a Lion City segundo un equipo que hace bastantes goles también encajan bastantes goles y lo mismo el Alvarez Nigata para mí vamos aquí al 2.5 pienso que puede ser a lo mejor se puede dar un partido cerradito podría cerrarse en el 1-1 si preferís jugarle ambos marcan pero bueno yo creo que va a ser el 2.5 el Lion City de local tiene que ir a ganar para intentar pelear la liga todavía y bueno yo creo que sería un buen partido al 2.5 vale así que nos vamos con esa opción 2.5 partido en Alemania ya por la tarde vale estos partidos son más tempraneros y luego ya al ver a partir de las 7 de la tarde hora española siempre vale vamos con los corners es un equipo que siempre me gusta los corners y bueno creo que con este con victoria col victoria colonia pueden salir los corners vale así que nos vamos a 7.5 corners partido de Limbi con Vibor el Limbi es un desastre es un equipo desastroso último con 4 puntos ni un partido ganado y el Vibor pues lo tenemos tercero buscando ahí ponerse primero así que vamos a ir la verdad con que el Vibor gana al menos una mitad yo creo que este partido debería de ganarlo pero bueno vamos a ver deciros de Telegram que os he mostrado el Telegram como hemos ganado hoy que nos ha ido muy bien dos jugadas dos ganadas os dejo el enlace en la descripción vale para todos los que queráis entrar y uniros al canal Telegram y poder hacer las jugadas que lanzamos por ahí fin de semana pues bueno solemos jugar alguna cosa más seguramente el sábado vamos a estar con los ingleses de las 4 de la tarde jugando algo en vivo en el descanso que es una opción que siempre una estrategia ya siempre lanzamos y suele darse bastante bien así que bueno lo dicho Vibor gana al menos una mitad en Malta nos vamos con el Ivernians directo a ganar equipo que es bastante mejor está ahí 5 partidos solo 7 puntos el equipo rival 5 partidos solo 3 puntos normalmente el Ivernians le suele ganar y ganar bien como veis le suele golear así que es verdad que son partidos de 2015 tampoco servirían de referencia pero bueno Ivernians siempre ha sido un buen equipo cuando empezó esta liga fue de los mejores pero bueno han salido otros equipos y está un poquito más abajo pero vamos con que el Ivernians gana directo vale Arau Thun dos equipos de bastantes goles el Arau 19 a favor más de 2 goles de media por partido a favor y más de 1 encajado a favor de media por partido recibe más de 1 gol por partido y marca más de 2 por partido por su lado el Thun va un poquito más equilibrado como un gol y medio a favor por partido y casi un gol y medio también a favor en contra por partido creo que es un partido de ambos marcan y 2 y medio vamos con el 2 y medio ya sabéis siempre me suele gustar más el 2 y medio no sé mi manera de verlo prefiero el 2 y medio así que nos vamos con este partido a más 2,5 goles en el Hoffenheim verde Bremen este partido estos equipos son más raros pero raros raros fijaros el Hoffenheim era un equipo que suele hacer bastantes goles no llega a la media de 3 goles por partido el verde Bremen lo supera pero claro que el verde Bremen también en los últimos partidos quitando el 5-1 claro si 0-2 ese 3-4 es que hacen tienen una media engañosa porque tienen una media superior a y tienen casi 4 goles de media por partido pero claro partido donde meten 6 goles donde meten 7 goles o donde meten un gol entonces por ahí los goles fijaros aquí si tuvo una racha muy buena 2 y medio fijaros todos estos partidos bueno estos son amistosos 1-2-2-2-2-2-2-3 pero estos últimos estos últimos 5 partidos hay 3 ahí de 2 goles no sé lo veo complicado los goles no me gusta no me gusta luego a lo mejor hacen 15 goles mañana y no salen los cornes nosotros no vamos a los cornes vale más 7,5 me gusta esta opción más para este partido Hoffenheim no sé igual el Hoffenheim Hoffenheim peor todavía peor es que partidos trae claro con ese 4-1 igual a un poco la media pero 1-1 0-0 4-1 1-0 1-0 0-3-3-2-3-1 ahí sí cogí una racha buena pero no sé me gustan más los cornes vale más 7,5 cornes vamos con el Longford en Irlanda marca dos o más goles equipo que lo tenemos ahí cuarto no va a llegar nunca a ser el primero no va a llegar ya Core City deben de quedarle a estos equipos pues ya esto debe estar casi finalizando deben de quedarle dos partidos a estos equipos exacto dos partidos entonces bueno el Longford no puede llegar a la tercera posición tampoco pero sí que podría perder la cuarta no le interesa perder la cuarta por su lado el el Corramblers el Corrambler al rival exacto lo tenemos último y bueno prácticamente ya va a ser último y nada nada que hacer yo le voy al Longford vale que marca dos o más goles creo que aunque ya esté clasificado para este playoff tiene que mantener la línea y la buena buena racha de seguir ganando partidos para seguir con la confianza y para luego enfrentarse en el playoff y es muy importante quedar mejor cuarto que quinto así que nada vamos a ver esperemos que gane el Longford le vamos a que marca dos o más goles Osasuna Valencia pues bueno ya lo digo en España siempre los viernes suelen ser partidos de goles Osasuna es un equipo que viene haciendo goles Valencia también tiene algunos buenos jugadores este año tiene Cavani ahí también así que bueno para mí debería ser incluso las dos marcas veo por ahí un 2 a 1 para los Osasuna que se yo luego que va a pasar pero bueno vamos al más 1,5 goles vale esperemos que hagan esos dos goles en España y nada este fin de semana creo que puede ser hay partidos buenos para los goles en España el Barça Celta puede ser buen partido Real Sociedad Villarreal como para el 1,5 estoy hablando y algún partido más por ahí también hay partidos buenos a las tarjetas pero bueno ya lo iremos contando lo iremos mandando los partidos de España el fin de semana así que nos vamos al 1,5 Osasuna Valencia y terminamos creo que está haciendo muy largo el vídeo Lyon Toulouse me gustan los goles también más 2,5 goles Lyon equipo que este año no juega competición europea tendría que haber aprovechado para estar más arriba pero fijaos está dejando muchos puntos viene haciendo goles el Toulouse también viene haciendo goles así que bueno lo que más mete en Francia es el Montpellier ese equipo es un animal de goles pero bueno nos vamos al más 2,5 goles y nada chicos eso es todo lo he dicho muy contento de que hayan ganado la gente vale si no habéis ganado jugando al ganar el Betis pues con otros partidos espero que hayáis ganado solo tuvimos dos fallitos les habéis complicado siempre acertarlo todo siempre se va a quedar un partido dos partidos a ver si se han hecho plenos no pero bueno es difícil siempre os recomiendo combinar 2,3,4 partidos no más vale porque es difícil siempre es difícil es más podéis haber combinado hoy tres partidos y que os hayan caído los dos fallos puede ser así que nada lo dicho os espero en el canal del Gran también que os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que os unáis y podéis hacer otra jugada siempre os dejo algún consejo también o noticias cuando hay la NBA va a empezar pronto está en la pretemporada pero la verdad que la pretemporada está siendo una casa de locos el resultado muy raro ya en estos días van a empezar a jugar los que son titulares y ahí quizá lancemos algo pero bueno creo que empieza el día 18 de octubre lo que es la liga así que la tenemos ahí ya en 11, 12 días y nada chicos muchas gracias a todos los que dejáis vuestro like os animo a que dejéis siempre vuestro like que ayuda mucho al canal muchas gracias a todos los que veis el vídeo todos los días lo que lo compartís con vuestros amigos los nuevos suscriptores si no estáis suscritos suscribiros activad la campanita y nada con esto lo dejamos mucha suerte para todos mañana gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo